Música 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 Muy buenas mis canales amigos Bienvenidos a Final Fantasy 4 Halloween Edition Bueno Estoy subiendo un poquito de volumen porque Como eran soy medio Miedoso Y a ver nos fijamos nextas Que hay de nuevo En este actualización Que acaba de venir, osea que vino Que lo descargue manualmente Bueno tenemos Naimer Freddy Yaco Bonnie Que pense que era Springtrap Naimer Springtrap pero no era Yaco Chica con Con su calabacita Naimer Mango Que apareció en el segundo teaser Naimer Fredbear Que todavía sigue siendo esta No se Naimer Balloon Boy Es el primer teaser Osea Yo odio Balloon Boy Pero mi animatrónico preferido en este es Fredbear Y tenemos Y tenemos a Nightmareon Que es el El tercer teaser De esta actualización Tenemos Tenemos los nuevos Que es aquí Tenemos Naimer Mango Yaco Chica Yaco Bonnie Naimer Freddy Naimer Fredbear Hay Popkin Y Balloon Boy Obviamente Igual tenemos a Fun World Con Plus Trap Naimer Los Chats Que los Chats Supongo Que hay que desbloquearla cuando Venzamos en Mon Naimer O En la noche 6 Pero los Chats Y Fun World With Balloon Boy Hay que Vencer Hay que Obtener la cuarta estrella Y vencer la noche 8 Así Sin Cheats Porque lo intenté con Cheats Y Y la verdad No No resulta así Como esperaba Así que vamos con el 20-20-20 A ver como nos sale Ahí está 20-20-20 Vamos allá Esperamos que no me haga un susto Porque si no Me agarra una pipa O sea Me da un susto Que flipas Vale Vale Acabo ahí Vamos allá Hay que ponerlo No es Dos Tres 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 Magnífico 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 Vale. Ay dios. ¿Pero qué les parece si hacemos una nueva partida de Fallen Age? Porque esto se está volviendo muy complicado. Así que vamos a New Game. ¿Chicken? O sea, voy a intentar con Chips. Porque ahí Chips se hace. Pero solamente con el Danger Indicador. Solamente con el Danger Indicador. Vale, ahí viene uno. Bien. Bien, bien. Vale, presento lo que viene. Bien, bien, bien. Uff. Lo que pasa es que me parto de 6 para evitar el chuto. Vale, joder. Bien. Bien. Bien, chica de vuelta me parece. Ya. Vale. Perfecto, bien. Vamos bien, vamos bien. No. Vale. Vale, ya ob en, voy. ¿Sabes esto? ?" Vale, me ha indicado peligro Así que Casi, casi muero ahí por pelotudo Casi me muero ahí por pelotudo Así que bueno Primera noche de un solo intento Genial Por lo menos nos caí como un pelotudo Eso sí Presento algo Pero muy externo Molina implica no se estar cercano a mucho Uh, uh, uh Uh, casi me viene mal, eh Casi me viene mal, joder Uh, uh, uh Casi me da como, casi me da como en serio Bien Creo que el de la dedicador significa cuando él Cuando está más cerca O sea, le hago tu puerta Vale Se está cercano mal, hijo de mi puta este Bien, bien Cuatro de la mañana, no está mojada de mejor Chica está ahí, siempre echando unas pelotas como siempre Vale, bien, bien Uy, viene la chica, viene la chica, viene la chica Ajá, te descubrí, hija de puta Chica viene conmigo siempre O sea, no lo entiendo Ahí va a Bonnie también Qué, la cinco de la mañana, así que vamos O sea, no lo entiendo, tío, o sea La chica está ahí, ya que me da Casi me va a ver Justo me dio el indicador y me Aprete porque me voté en la contrita Jajaja, oluga Ay, Dios Casi lo venzo a la primera Fuck Ahora vamos con los Los chetos Eh, Housemap y Danger Indicador Con el La noche 6 O Mejor Nightmare ¿Por qué no? Vamos a darle un pequeño Intento a ver A ver si puedo vencerlo de un solo intento O sea, como lo que hice Hace unos videos Que sin retos pude Pude Vencerlo de la primera, o sea, what the fuck Esa chica me mató de susto de verdad, tío Vale, ahí va chica, ahí va chica, ahí va chica Y ahora, mira, ahí va Que carajo Frey está siendo más activo que nunca, o sea Me olvidé, me olvidé perfectamente Que Frey está siendo más activo Que nunca Así que hay que tener Mucho cuidado con eso Porque Se pone muy movida la cosa Vale, Bonnie se está moviendo cada vez más Vale, está en la cocina bien Por lo menos No te va a matar Vale, Bonnie, vale No te va a matar ninguna parte No te va a matar ninguna parte Vale, el chica está volviendo No, no, no Bonnie, 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 Bonnie Bonnie, Bonnie, Bonnie Acá Sí, ya lo doy Ahí va, Mango Mango se fue a la izquierda Mango se fue a la izquierda Guarda, guarda que chica viene de un solo tiro O sea, viene cerca de la puerta de un solo tiro Que hay que tener mucho cuidado con Mango Porque es muy peligroso Es muy peligroso O sea, cierto que es mujer Vale, bien, no hay nadie O sea Ya, acá no me tiene muy preocupado Vale, viene Bonnie Bien Perfecto Una de la mañana Dos de la mañana O sea Uy, viene Mango Viene Mango Viene Mango Viene Mango Ya, vamos No se ve No se ve como el Mango Ahí desde el pasillo O sea Como que es cosa de Dios Lo que era poner eso O sea, editar A Foxy y Mango O sea Es lo único que no lo entiende Bien Vamos bien Vamos bien Perfectamente bien Vale, viene Bonnie Listo Lo noqueamos Y Aquí es de Vale Ahí va Mango Ahí va Mango Lo presento Bien Siempre vigiamos a Freddy Porque Freddy Es Es Pediroso de mierda El Freddy O sea A mí a veces A mí nunca me Me dio un dropsham A mí me pasó una vez Me parece Sinceramente A mí me pasó una vez Sin mal lo recuerdo No recuerdo Vale Eso fresco de mierda Me tenía algo Joder Bonnie Ahí viene El puto Bonnie Tenía que esperar un poquito Tenía que esperar un poquito Porque siempre El mapa A veces Te mete Te mete la caña O sea Es lo que no lo entiendo El chaval O sea Vale Los sustos seguidos Y Esa es la primera parte De Halloween Estuve festejando Muy tarde Halloween Así que Bueno Así que Bueno Bueno chicos Eso ha sido Final Esa phrase 4 Halloween Edition Primera parte Obviamente Así que Uff Después Después voy a Joder Joder que tengo sueño El próximo capítulo Voy a Voy a Voy a tratar de vencer 20-20-20 Para el bloqueo Challenge Y si Y si mal Creo que Así puede ser la cosa Si venzo Todos esos Challenge Todos juntos Creo que eso Significa Que obtener La quinta estrella Y La caga Nunca se vería Porque Scott Había dicho Perfectamente Que no había Un cambio De la historia Ni tampoco La caga Creo que la caga No sé Que es eso Hay que averiguar Más adelante Así que Bueno chicos Like Si te gustó El video Suscríbete Para darle Si te gusta Mi contenido Así que Muchas gracias Por ver Muchas gracias Por escucharme Y gracias Por asustarse Conmigo Porque siempre Estoy Con alguien Pero Siempre Y te quiero decir Que sean muy buenas Estas Chao Que sean muy buenas Que sean muy buenas Que sean muy buenas Que sean muy buenas